Daniel Cieza, Coordinador Nacional del Programa de Observatorios de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cuál es el motivo de su visita acá en la provincia? Básicamente, en el día de hoy vamos a un poco reconocer y tomar posesión simbólica del lugar que la Universidad Nacional de Tucumán ha destinado para funcionamiento del observatorio provincial. Entonces, yo en mi caso voy a conocer las instalaciones y bueno, simbólicamente va a empezar el proyecto. ¿Dónde se va a ubicar y qué objetivos va a tener este observatorio? Bueno, va a estar ubicado acá en el rectorado de la universidad y hay como tres grandes objetivos del observatorio. El primero sería organizar líneas de capacitación para funcionarios provinciales de distinto nivel y, digamos, características. Por ejemplo, pueden ser capacitados desde maestros provinciales, policía, digamos, funcionarios del Poder Ejecutivo. O sea, va a haber cursos de capacitación en derechos humanos destinados a todos los cuadros provinciales que así lo requieran o que se seleccionan. El otro aspecto es reuniones, talleres que beneficien a las ONG, o sea, organizaciones sociales de la sociedad civil. Y en tercer lugar, el observatorio va a tener una vida propia porque va a conformar un consejo asesor, dentro del consejo asesor va a haber comisiones de trabajo y se van a abordar desde el punto de vista del análisis algunos ejes que se consideran fundamentales en la región, como puede ser el acceso a la justicia, cuestiones ambientales, cuestiones vinculadas a la población aborígena, o sea, los pueblos originarios, entre otros. Problemas de violencia familiar. Para tener, en ese sentido, para tener un poco más claro, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de las violaciones de derechos humanos que se ha vivido en el pasado aquí en la Argentina y también todo lo que acontece en la actualidad. Lo primero que hay que aclarar ante esta pregunta es que la orientación de este observatorio, conforme al convenio, es de derechos económicos, sociales y culturales. O sea, son problemas actuales y referidos justamente a cuestiones como... ¿Qué tipo de problemas concretamente? Bueno, el derecho económico, social y cultural tiene que ver con el derecho a la salud, derecho a los niños de la tercera edad, derecho a la seguridad social, derecho al desarrollo. Esos son los puntos, bueno, derecho a un ambiente sano. Bueno, esos son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A nivel país, ya están funcionando algunos observatorios y en el caso de Tucumán, ¿cuándo funcionaría? Bueno, en ocho provincias funciona este proyecto y en el caso de Tucumán estamos empezando las actividades de capacitación y de lo que nosotros llamamos visibilización, y esto tiene que ver con los periodistas, a partir aproximadamente de marzo del año próximo. Ya va a haber actividades concretas. ¿Algunas características del programa? ¿Es financiado por la Unión Europea? ¿Es financiado por la Unión Europea? Una parte aporta el gobierno nacional y la mayor parte de la Unión Europea. Lo que cabe decir aquí es que es el primer proyecto de América Latina donde la Unión Europea financia una política estatal, una política del Estado Nacional, porque hasta ahora venía haciendo aportes más pequeños a ONG o grupos u organismos de derechos humanos. O sea, hay en esto, en este programa, un reconocimiento a una política de Estado desarrollada por el gobierno nacional en los últimos años sobre derechos humanos.